Esperando Que algún día tú me quieras Esperando que algún día no te vayas Esperando Seguiré siempre esperando Un abrazo, una caricia O un te quiero Yo mi vida La daría por la espera De poder tenerte aquí Sin que no vayas De tus ojos de tu hogar Y así calmar las ansias de mi espera Esperando 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 Que te canses de correr por mi camino Esperando 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 Que tú vengas dulcemente hasta mis brazos Esperando Que algún día tú me quieras Esperando Esperando Que algún día no te vayas Esperando Seguiré siempre esperando Esperando Un abrazo Una caricia De tu hogar De tu hogar De tu hogar Y así calmar las ansias De mi espera De mi espera Esperando 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 Que te canses de correr por mi camino Esperando 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 Que tú vengas dulcemente hasta mis brazos Esperando 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 Esperando